David, ¿cuál fue la situación ayer? No, la situación ayer fue que unos ladrones se tiraron ahí, como acostumbramos a decir, y me atracaron. Me llevaron todo lo que había vendido durante el día, lo que cobré. Y no me dio tiempo a llegar al banco a hacer depósitos. Me agarraron ahí antes de salir. Y ahí me encayonaron, y habíamos como cinco, no nadie pudo hacer nada, porque yo estaba aquí delante de una situación así nadie se traía muy bien. Tiraron tiros para arriba y esas cosas. Pero me dicen que ellos tenían alrededor de dos horas por ahí, en un lavadero, en un colmado. Y en diferentes lugares estuvieron por ahí, y ninguna patrulla ni nadie lo notó extraño. Nadie hizo nada. ¿Cuánto le llevan, David? Alrededor de cien mil y pico de pesos. Y una cadena que yo tenía. ¿Qué usted le tiene que decirle al jefe de la policía? No, al jefe de la policía lo que hay que decirle es que se faje, que se faje, porque está aumentando la delincuencia de nuevo. En esto ya está la cosa más controlada, pero los niños están atacando. Y si ellos atacan, tienen que atacar a la policía también, para que mantenga la situación controlada. Así es. ¿Qué usted le va a hacer? ¿Qué usted le va a hacer?